Yo decidí llevar una carrera por el río a una señora, colaborarle en una bolsa, a mí me agarró un militar, ese militar me llevó con otros dos mayores, me tuvieron en un matorral, que yo era familiar de Uribe, que me iba a matar, yo le supliqué por mi libertad, que por favor no lo hiciera, que yo era madre hogar de dos hijos. Yo le supliqué por mi vida, yo me arrodillé, el desgraciado ese pues me violó de una manera muy humillante, muy deprimente y pues yo no quiero dar más detalles porque a veces uno no tiene los medios para trabajar, para salir adelante. Esto es muy duro para mí, relatarlo, lo que sí puedo decir es que pues estoy viva, gracias a Dios.